Bueno, la institución de bomberos voluntarios de San Clemente del Tuyú cumplió 40 años y en el día de hoy con la visita especial del intendente municipal Juan Pablo de Jesús, ¿no? Sí, sí, tuvimos la suerte de tenerlo en el cuartel después de muchos años que nos visite bueno, junto con Oscar Ronconi, que es un amigo personal de la institución porque era ex jefe de bomberos voluntarios de Mar de Ajo bueno, y la comitiva que vino con el intendente todo en orden, por suerte, muy contentos nos trajo un subsidio, una ayuda económica que seguramente la vamos a utilizar para terminar de arreglar los camiones que necesitamos para cumplir con la población Muy bien, se hablaron de algunas otras situaciones ¿está al tanto de la situación de bomberos de aquí de San Clemente? Sí, se le dio un pantallazo general en la parte se le comentó el proyecto del destacamento de Filsa o sea, que es en Playa Norte está muy contento aparte hay otro proyecto que puede que está muy, muy ya al a salir, digamos que es el tema de una de colaborar con el pueblo haciendo traslados de emergencia que le pedimos que nos ayude si puede ser con un vehículo o algo por el estilo para poder implementarlo como hacen el resto de los cuarteles de la costa cosa de siempre lo fuimos posponiendo por decisiones de antiguas comisiones no por el cuerpo activo Muy bien, eso es para ir ayudando también al hospital de aquí de San Clemente, ¿no? Sí, sí es una colaboración que uno haría aparte es un poco también el tema que nos compete a nosotros Muy bien Acá vemos que se están realizando en la Plaza de los Bomberos algunas actividades si nos podés contar de qué se trata Bueno, es un grupo de chicos son aspirantes a bomberos de la camada 2019 que, bueno, están en este momento porque tuvimos que, gracias a Dios desdoblar el horario por la cantidad de inscriptos que hubo y aparte, bueno, por un tema laboral de ellos hicimos dos horarios uno viene durante la tarde y los otros tarde-noche ahora están haciendo justamente una práctica con líneas y, bueno, cosas de temas bomberiles Bueno, hay convocatoria, ¿no? por suerte Sí, sí, se está por suerte se están enganchando bien los pibes aparte es algo muy noble entonces la gente que realmente lo tiene en cuenta se arrima y ve que hay un un cambio muy grande en el cuartel un cambio muy grande en el cuartel y eso le gusta a la gente Claro, porque cualquiera que se acerca más allá de todo es una vocación uno se acerca por vocación Sí, sí, esto es tal cual es una vocación te tiene que interesar ayudar a las personas y, sobre todo, sin recibir dinero que eso es el digamos, la meta fundamental del bombero, ¿no?